¿Qué es Ukiyo? Ukiyo en español significa mundo flotante. Las raíces de Ukiyo datan desde la urbanización que tuvo lugar a finales del siglo XVI en Japón, en donde las expresiones artísticas como la pintura o el baile eran tema principal. En ese lugar las personas no eran juzgadas por su nivel social, todos eran iguales, dejaban sus espadas en la entrada en donde la ley de la gravedad no tenía fuerza y en el momento de entrar alejaban los problemas personales, como entrando en un mundo flotante, flotaban las ideas en ese mismo lugar y afuera el mundo hostil no entraba. Eso es lo que era Ukiyo en Japón en la era Edo. Sin embargo Ukiyo, el mundo flotante, inició en México. Como un lugar dedicado a la animación japonesa. Aquí en México el concepto fue este, el primer lugar cultural de anime que abrió sus puertas con un concepto nuevo. Un lugar dedicado al anime donde los videos, comida y el ambiente musical darán sentir en un mundo flotante. A algunos les pareció un café, a otros un lugar extraño por el tema que se trataba. Simplemente era un lugar para descansar o de reunión para tus amigos. No es una convención, es un lugar permanente. Un espacio donde puedes organizar reuniones, fiestas cosplay o exponer tus ideas. No se cobra la entrada, a menos que se tenga un evento donde requiera eso. Buenas tardes amigos de Conexión Manga. Yo soy Jose Cromo Rivera, colaborador de Conexión Manga. Este día nos encontramos en Ukiyo, el mundo flotante. Y vamos a presenciar ahora el octo de el profesor Hiromi Misao, que nos va a dar un baile japonés, que es de samuráis. Uno que es amba japonesa. Y vamos a presenciar también uno de la era Ego. Acompáñenme, por favor. Muchas gracias, señor Misao. Es diplomático, o sea, no crea que es bailarín profesional. Él es diplomático, además muy caballeroso, muy fino, pero él es jefe de la seguridad, jefe de la policía de la Embajada de Japón. El primer baile que él me va a presentar es Edo no Hatsuharu, quiere decir Edo, resuena Edo, capital de Japón, actualmente Tokio, pero era Edo, época de samurái. Entonces Hatsuharu quiere decir primer día de año, o sea, año nuevo. Entonces es igual que Navidad de ustedes, un poco más social. Navidad de ustedes celebra entre familiares en la casa. Pero Japón como año nuevo, gente sale, ya sin importar, sin importar, este, clases sociales, gente salía. Cuando él bailando hace un giro, quiere decir que ya cambió de personaje. Entonces su arte es sin hablar, sin cantar, sin explicar, sin cambiar ropa, vestuario, este, mostrar lo que está haciendo. Ahora niño, ahora viejita, ahora joven o banquero. Es muy interesante. Gracias. 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 Antropos. Y la revista de Kosuture. El 13 de mayo de ese mismo año, 2006, se tuvo el concierto del grupo Gazara, que hace covers de las canciones de anime. Del día 23 al 27 de mayo fue la semana de Hayao Miyazaki, presentando las películas como El Increíble Castillo Vagabundo, El Viaje de Shishiro y La Princesa Mononoke. El 28 y 29 de mayo fue la conferencia de la tumba de las luciérnagas, Totoro, presentado por la profesora Tokiyo Tanaka, y se dio a los asistentes de la conferencia, Sushi y Sake. El día 3 de junio fue el baile japonés por el señor Hiromi Misao, jefe de la seguridad de la embajada de Japón. La presencia de Conexión Manga, en donde en el especial DVD número 13 de la revista se puede ver el baile. El día 19 de agosto, concurso del videojuego Dragon Ball Z Budokai 3 y The King of Fighters, concurso de karaoke organizado por Animex Nonono Puebla, fiesta de cumpleaños cosplay, evento privado. Ukiyo, el mundo flotante, fue un lugar que atrajo personas no solamente con el gusto de la animación japonesa, sino también personas que vieron el lugar como una cafetería normal. Mesas de madera, una barra negra, se vendió té, café, un lugar agradable con música de fondo, personas que no conocían este tema, y los que sí, podían convivir en este lugar. Podían sentirse en un mundo distinto, un mundo diferente al de afuera, un mundo flotante. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para que no te pierdas mis videos. Este es el fin de la primera parte, próximamente subiré la segunda. En la descripción de este video, pongo una aplicación para Google Chrome y Mozilla Firefox. Lo instalas en tu navegador y te avisará cuando suba un video. Deja tu comentario para saber qué opinas. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias 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 por ver el video.